Buenas noches Coño Yo te he dicho a tu madre No le tienes que faltarle al respeto mojón Pues ya lo sabes eh La próxima vez Te daré una buena curra Y sabrás Sabrás que te la dores de puta madre eh Me estoy enojando Me enojo Y te daré No me pegues Para el pequeño Que me pegues Pasa 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 Y si me cagaban Me hacía una hurma Me hacía una hurma Me hacía una hurma ¡Me agarré!